Y cosas así se puso a navegar Una gran risa para los baqueros Y una canción por verla Una vida Se despidió y decidió partirse a bailar con Eva Y recorrer el mundo en su peleo Y navegar, la indagar Y navegar Y se marchó Y su barco le llamó libertad Y el cielo descubrió un camino Y la llena de la vida Y el corazón Buscó una forma de infelible vivir Pero las puras de mi vida lo peguen Solo te va Y la llena de la vida Y la llena de la vida Solo te va Y el cielo y el lobo Y la noche de mi todo te va Y en su sueño dibujó Y a mi nota Y pensó Hoy debo regresar Regreso Y en su sueño dibujó Y la llena de la vida Y un amor te pregunto Y el día de la vida Y el porro Y al mirar la guilt Y el loneliness jaki La la la, azul es como el mar La la la, azul es como el mar